Muy bien, gracias, pues aquí ya estamos porque vamos a hablar de Mark Thatcher y cómo se distorsionó gracias a nuestro lenguaje, sus apellidos. Ande usted, o sea, nos traes toda la información. Todo, todo, fíjate que esta es una entrevista exclusiva que vamos a presentar por primera vez aquí en Mujeres en TBC, porque Mark decidió algunos medios de comunicación, obviamente TBC estamos incluidos. Y obviamente Mujeres en TBC, por supuesto. Inclusiva, nietito. Por supuesto, ah, por sí, Pedrito, mi café. Pedrito. Pedro. Sí, vino Pedro, que no se haga. Estás entupido, muchas gracias. Ay, Pedrito. Bueno, saludó a Pedrito, salude por favor a todo su audiencia. Pedrito. Nada más dio la espalda, Pedrito. Ay, Pedro. Ay, Pedro, ya tiene fans, ya tiene fans, Pedrito. Ay, Pedrito. Está con todo, Pedrito. Les digo, oiga, pues les platico, fíjense que Mark Thatcher ya después de haber grabado, de haber terminado Abismo de Pasión, nos recibió y nos explica, él es judío, este, nos explica, pues, el origen, el origen familiar, de dónde viene, porque su familia es exiliada de la migración de los años 40, de esta famosa guerra que hubo en Europa. Y bueno, pues como buenos mexicanos, pues le cambiamos la sintaxis, que esto, que lo otro, que si era Thatcher, que no era Thatcher. ¿Cuál es su segundo apellido? A ver, vengan, nos lo sabéis. Vamos a ver, ¿cuál es el segundo apellido de Mark? Feingold. Feingold, sí, así es. A ver, platícame de tu apellido, Feingold. Feingold. Bueno, mi mamá es rumana, mi mamá es de su chiada, rumanía, nacida allá, en los Balcanes, muy cerquitita de Transilvania. Y bueno, pues de ahí viene, ¿no? Mi mamá se llama Mirella Feingold Steiner. Somos familia judía, obviamente. Exacto. Entonces, pues de ahí vienen los apellidos. Thatcher, no era Thatcher, era Taser. Y con la migración, cuando venían en los 40, con la migración, entraba tal cantidad de gente que tú decías, bueno, mi abuelo, imagínate, se llamaba Shmuel Taserasa, turco. Entonces, imagínate, llegó, dijeron, ¿usted cómo se llama? Shmuel Taserasa, Samuel Taserasa, vámonos. Y así se le quedó. Yo tengo primos de parte del lado de mi mamá, que son de la familia Cobaliu, que también es Cobalín, pero pues ahora sí que el registro cambió, pero son familia directa. Primos hermanos o hermanos, que se llama Cobaliu Cobalín. Es por la época en la que todo mundo escapaba de la guerra, llegaba a América para estar tranquilo, pero pues sí venían en barcos gigantes, millones de personas. Y bueno, pues ahí les cambiaban el nombre y se quedaban. Qué barro, pero qué buena anécdota, oye, porque muy pocos se acuerdan de las raíces. Sí, mi abuelo, mi abuelo por parte de mi mamá, se llamaba, que en paz descanse, Josef de Itzhak, Josef Ben Itzhak Feingold Rudig. Y él, él sacó a su familia después de la Segunda Guerra, mi madre ya nacida, ya en su chava Rumanía, saca a su familia cuando ya entra el gobierno soviético y empieza a controlar todos los Balcanes, ¿no? Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía, los empieza a controlar después de que le gana Alemania la Segunda Guerra Mundial. Y entonces mi abuelo ahí, de la oportunidad, después de dos o tres, después de cuatro años, de agarrar sus cosas a su familia y vámonos para Israel, porque en Israel lo fundaron en 1948, es cuando tiene la independencia. Se funde el Estado de Israel, en donde pues ahora sí que todos los judíos somos bien recibidos, así como todo el mundo también lo es, pero digamos que es nuestra patria, ¿no? Es nuestro país, así, si yo llego ahorita al Estado de Israel, a mí me dan pasaporte inmediato por ser judío, ¿no? Entonces, este, pues es nuestra patria, al fin y al cabo. A ver, digan, digan los piropos de tomar, a ver, a ver, a ver, di qué, qué onda. Oye, qué guapo estás, con todo respeto. No, 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 que digan lo que estás, no, si es que sí. Estás muy guapo, con todo respeto, ¿por qué no? La verdad, ¿cómo es? Estás muy guapo, felicidades. Qué bueno, oye, pero qué buena historia. Bastante, porque se cambió el look de la novela cuando nos recibió a nosotros, y bueno, pues su apellido, ¿no? ¿No? Tasser Feingold, y bueno, pues como bueno, mexicanos. ¿Quién es? ¿Cómo se apellida? Tasser Tacher, o sea, literal, porque fueron las autoridades de aquí cuando llegaban, pues en vez de Tasser, pues Tacher y se quedó Tacher. A lo mejor suena un poco más fuerte y le ayudó hasta como por nombre artístico el haberse colocado ese nombre, ¿no? Tancho. Bien, bien, y bueno, pues él es, este, él me comentaba que él predica la religión judía, pero sin embargo todos sus amigos son católicos, él respeta mucho la religión católica, respeta mucho la Virgen de Guadalupe, porque somos un país católico, guadalupano al 100% futbolero, y yo le pregunté, oye, Mar, y este, ¿y hablas hebreo? Ya ves, porque, y pues ahí, ¿quieren ver lo que me dijo en hebreo? A ver. Pues yo nada más le hice así, ¿verdad? Porque quién sabe qué me dijo. Ya te dije. Mi mamá, y era de Tenozic, ¿no? Allá se establecieron en Tenozic, Tabasco, y creció allá toda, digamos, pues un niñez, hasta que ya mi abuelo, mi abuela y toda la familia se vinieron al Distrito Federal. Maravilloso. Oye, pues tienes una historia bien padre, muy bonita, pues yo se lo agradezco a mi abuelo que haya tenido, ahora sí que tantos valores para que pudiera traernos para acá, y que haya tenido esa moral, ¿no? De salvar a su familia a pesar de lo que fuera. Así es. ¿Hablas hebreo? Muy poquito, muy poquito. Fíjate, es chistoso. Ahorita en Cozumel, mientras yo filmaba la película de Ángel de Mar, llegan muchos israelitas en los cruceros. Entonces yo los escuchaba, yo pasaba, y escuchaba hebreo, decía, ¡ah! Y empezaba yo a decirles, pues, este, Mashlom Ha o Mashlomer, que es como estás, porque en hebreo cambia si eres hombre o mujer. Si yo te pregunto a ti, es Mashlom Ha, si yo le pregunto a una mujer, es Mashlom Ha. Cambia por el género, ¿no? Y ahí me dio, me dio, hablaba yo con ellos y los israelites y todo eso, pero la verdad que qué te digo. Y si yo antes pensaba que lo comprendía bien y lo hablaba un 40%, me acabo de dar cuenta que es un 5%. ¡Qué bárbaro, hombre! Bueno, es amante de la comida mexicana, sobre todo del picante, porque cuando le dije de Chile, bueno, nos dimos una alboreada a aquellas, de aquellas, ¿no? Porque ya ves que la novela, este, comía chile habanero, porque era la historia. Dice que el picante le encanta, sobre todo la cochinita pibil, y como su mamá, este, creció básicamente en Tabasco, todo ese tipo de cocina, pues es como que le cae muy bien, y dice que de repente, cuando en otros países, pues le llega la de Moctezuma, ¿no? Por ejemplo, como... ¡Ah, la venganos al baño! Porque sí, sí, la maldición de Moctezuma, el pobrecito allá dañando las paredes, ¿no? Pero, pues la comida mexicana, pues ya se acostumbró. Y bueno, yo le pregunté, a ver, a ver, tienes un hermano conductor, Alan Thatcher, tú eres actor, le digo, ¿de dónde viene la vena artística? ¿Quién es actor, cantante? ¿Quién hacía teatro allá? Y bueno, pues lo puse a pensar, y al parecer, nada más, hay un tío, hay un tío, pues que tenía la vena artística, pero nunca ejerció, nunca ejerció, pero pues los genes los traía, ¿no? Pero nos dice el nombre del tío, ¿y qué hacía? Y ahorita les platico, sin mar, siguió los pasos del tío. Mi papá tiene un hermano, que se llama Pepe, que es músico, y que se dedica a la música de toda su vida. Es el único, es el único que se dedicó al medio artístico, digamos, o al arte, al arte en sí. O sea, no tenemos nadie más. Alan le apareció de la nada el ser conductor. Él había estudiado, imagínate, él había estudiado mecánica automotriz en el ICIC, y después fue que le llaman a él para hacer un casting y empezar como conductor de un programa de videos que existía en ese entonces, que se llamaba M aquí. O sea, tracks primero y después M aquí. Y así le apareció Alan. Y yo creo que, pues, yo al verlo, pues inmediatamente me le pegué. Me le pegué porque es el más cercano a mí. Alan me lleva siete años. Eric, mi hermano, me lleva nueve años. Entonces, pues sí, realmente el más cercano, al fin y al cabo más cercano, pero no, era Alan. Entonces yo creo que yo seguí sus pasos en cierto aspecto. A pesar de que yo desde muy chavo, desde los diez años, yo aprendí a tocar guitarra. Ok. Y yo me seguí con la música y sigo hoy por hoy después de veinticinco años. ¡Ajá! ¡Treinta y cinco! No, veinticinco años me revió después de que aprendí el primer día a tocar guitarra de los diez. Veinticinco años después sigo con la música. Ok. Sigo con la música y he aprendido a tocar un poco de piano, bajo, percusiones. Ahora quiero entrarle a la batería y pues poco a poco, pero la música sí es mi vida. Oye, ¿y un grupo, Marc? ¿No te latería? Me encantaría. Yo tuve que tener una banda ocho años. Así es. De los quise a los veintidós. De metal progresivo acá. ¡Yo quiero! ¡De guau! ¿No? Pero, pero, híjole, una banda en mi experiencia requiere de mucho tiempo. Y mira que tuvo su banda, que ensayaban en el garage y todo el rollo, pero era muy demandante. Pero, si le gusta así como lo que tú decías, rogué, de alternativo, locochón. Va a estar muy bueno este asunto. Vamos a dejarlo pendiente para la segunda parte. ¿Te parece bien, Etito? Bueno, les voy a decir si se va a casar o no. ¡Ay, qué interesante! Mientras tanto, vámonos a los tips básicos.